Yeah Ja 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 Eso es mi sencilla bro Para todos los voceros Somos la nueva escuela Somos real hip hop Todos somos raperos desde el corazón Rappeamos, componemos Frente al microfón Somos la nueva escuela, la nueva generación Somos la nueva escuela Somos real hip hop Todos somos raperos desde el corazón Rappeamos, componemos Frente al microfón Somos la nueva escuela, la nueva generación Somos la nueva escuela, la nueva generación Es el Dani y que te vine Cantando desde el corazón Nunca pensé que mi amigo sería el microfón Estoy muy agradecido Con mi padre que me es de Tom La vida de un rapero no es tan fácil Estoy muy agradecido a tu MC Y ya él está aquí Por darme un lugar en esto de rapear Si no te gusta lo que te digo pues bye bye Voy detrás de un sueño que voy a lograr Deseando que algún día me llegaran a escuchar No me podrán parar Yo sé que lo voy a lograr Tú contento y yo nervioso Así que relax Yo voy por más Mientras tú te quedarás atrás Ya no me podrás mirar Siempre pa' del año pa' atrás Yo soy el Dani y X siempre va por más Y X siempre va por más Somos la nueva escuela Somos real hip hop Todos somos raperos desde el corazón Rapeamos, componemos, frente al microfón Somos la nueva escuela, la nueva generación Somos la nueva escuela Somos real hip hop Todos somos raperos desde el corazón Rapeamos, componemos, frente al microfón Somos la nueva escuela, la nueva generación Esto lo hago con estilo Cada vez que tomo el micro Te lo digo, te lo explico Y si lo escribo, te lo multiplico Y se quite con la pluma y un papel Escribiéndole poesía que le gusta a usted Quiero verlos con las manos en el aire Porque todo esto sí Está que arde la tinta, mi bala La base, mi escudo Con la libreta, hago combo, knockout Y luego fluyo Somos la nueva escuela, la nueva generación Nadie nos parará La música la sacamos del corazón Lo que queremos es expresar Lo que sentimos Y alguna otra cosa que hemos vivido Quiero que hagan ruido Así como un chifrito Y a los que me critican Fuera de mi camino Por si no me conoces, bueno Yo me presento Soy el stack y el que trae El fluo violento, contento Me pongo cuando me ponen a pista Escribo la lírica y este pacto La conquista, risa y risa Me la paso desde que estábamos ricos De una vez le mando un saludo Al Miguelito Somos la nueva escuela, la nueva generación Rappiamos, componemos Frente al micrófono Somos la nueva escuela, sí La nueva generación Tú lo hagas, sí Tú lo hagas, sí Tú lo hagas, sí Todavía sí Todo? Todavía sí feminine